Bienvenidos a Ciencia y Cultura, programa realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial de la Institución Universitaria ITM de Medellín. A continuación, escucharán su segunda temporada denominada La Pasión de Escribir. Bienvenidos. En el capítulo de hoy de la temporada La Pasión por Escribir, nos acompaña el abogado, publicista y experto en comunicación estratégica Alberto Morales Gutiérrez, autor del Fondo Editorial ITM, con su libro La Comunicación Perceptual. Él cuenta con una experiencia de más de 30 años como publicista de grandes empresas, docente y columnista de periódicos y revistas. Durante su trayectoria ha escrito las novelas y La Niebla estaba ahí en el 2005. Todo sea por la causa, en el 2014. Además del texto Bienvenido a la Era del Coltumidor, en el 2013. Texto que fue el acercamiento al desarrollo del libro publicado con el Fondo Editorial La Comunicación Perceptual. Él nos comparte cómo incentiva esa pasión por escribir, en la que conjuga lo literario y lo académico. Además, afirma que no hay una fórmula para escribir, es solo imprimir en los escritos inspiración y creatividad. Nos comparte que el ejercicio de escribir lo practica todas las noches y los fines de semana y que parte de la formación como escritor la desarrolló en los talleres para escritores en los que participó. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo creo que el escribir pues es una pasión como ligada pues a toda mi existencia. Yo cuando estaba en el colegio, yo soy de Marisales, cuando estaba en el colegio recuerdo haber empezado a escribir una columna sobre cine en el periódico local que se llamaba La Patria. Ya después estando en la universidad, pues empecé a participar como en algunas revistas con columnas de opinión. Pero realmente, y pensando qué bueno escribir una novela, qué bueno escribir cuentos, ocasionalmente pues los enviaba a los periódicos y demás, pero ya grande, ya decidí pues que quería hacer algunas publicaciones y entonces la primera que hice fue una novela sobre Marisales. Y ya después de eso he publicado pues unos seis libros dedicados a ensayos y novelas y dijéramos que el escribir se insertó en mi cotidianidad. O sea, yo en lo fundamental todo tiempo libre que tengo, lo dedico a escribir. La chica que nos ayuda aquí vive sorprendida porque ella cree que yo soy un esclavo del trabajo porque yo estoy en el computador todo el tiempo gozando y ella cree que yo estoy trabajando, pero realmente vivo escribiendo y es lo que me gusta hacer esa parte de que luego trabajo. Pero es lo que me gusta. Muy bien, Alberto. Digamos, en ese tránsito que nos describes y en esa pasión inicial, yo te pregunto un poco cómo se da ese tránsito de pronto de iniciar con algo más literario, con un género más de opinión y luego, por ejemplo, terminar ahora en la publicación de un libro quizá más académico, con un tinte más disruptivo como la comunicación perceptual. Cómo se hace en tránsito y cómo uno se enfrenta a la hoja en blanco como con esos dos estilos de escritura que sin duda son diferentes. Sí. Pues bueno, mira, en primera instancia pienso que independientemente de la vocación y de la pasión por escribir, se necesita cierto coraje. Yo creo que lo que lo detiene a uno es el pánico de ser leído, ¿cierto? Yo recuerdo que el escribir era un ejercicio solitario. Yo ocasionalmente, dijéramos que por razones del trabajo, pues, y de afectos y de vocaciones, pues, soy muy cercano en general, pues, a círculos de escritores y demás, pero yo tengo amigos de escritores, pues, de mucho éxito y yo me moría del pánico y les mostraba y les decía, pues, ¿qué opinaban de esto que había escrito? Y ellos me decían que muy bien y entonces yo no dormía por la noche porque decía, estos me están mintiendo, seguro están, pues, congraciándose conmigo y demás. Entonces, alguna vez, hablando con Juan José Hoyos, él me decía que había una cosa que tenía uno que vencer como escritor, porque yo soy, pues, como de toda esa generación de personas que teniendo la vocación de escribir fueron impactados, pues, como por la gloria de García Márquez. Entonces, era una estrella, pues, tan luminosa que todo lo que uno escribía le parecía, pues, era una estupidez. Y Juan José me tranquilizó porque me decía, mira, no tienes que, si estás escribiendo ficción, no tienes que obsesionarte con que cada renglón, cada palabra, pues, sea para ganar su premio, no, pero ya tienes que tranquilizarte. Realmente, al escribir, y me puso este ejemplo, haz de cuenta que tienes en tus manos, en la cuenca de tus manos, una cantidad de pedacitos de carbón, y ahí dentro de ese carbón vas a poner un diamantico, pues, como para que se note, porque si todos son diamantes, ¿quién va a notar lo que estás escribiendo? Entonces, trata de que cuando escribas, pues, quedes muy contento por una frase, por una inflexión, y no te desesperes. Y en el fondo, pues, eso me tranquilizó, y fue cuando me armé de valor, pues, y decidí publicar la primera novela. Ya después de la primera novela, ya imbuido por el tema del trabajo, quise, pues, como escribir un ensayo sobre reflexiones en torno al tema de las comunicaciones, y escribí un segundo libro que se llamó Bienvenido a la era del cultumidor, que era más un tema, pues, como de marketing y lo que hago, ¿cierto? Después, de nuevo, intentar hacer, pues, otras novelas que, en efecto, fueron publicadas. Este libro de la comunicación perceptual fue, tal vez, el cuarto en ese interreno. Ya he publicado, pues, otros dos libros, y mezclo, pues, en ensayo con literatura. Pero pienso que, frente al ensayo, no hay tanto pánico, porque es un saber. Claro, tú tienes una experticia, tienes cosas para contar y demás, pero ya inventar historias y demás, eso sí, da terror, pánico, y uno sabe, pues, qué es lo que va a salir, qué es lo que va a salir ahí, sí. Alberto, ahorita nos... Dale, dale, dale. No, cuéntanos tú. Alberto, ahorita nos contaba que muchas veces se la pasa escribiendo mucho, que la persona que les colabora dice que usted es un adicto al trabajo porque se la pasa en el computador y, en realidad, se la pasa escribiendo. Y hay autores que nos han dicho que hay momentos en los cuales no pueden parar. ¿En qué momento un autor debe parar? No es tanto que no pueda parar, sino que, bueno, cuando... Entonces, o sea, hay dos instancias distintas. Cuando uno está escribiendo un ensayo, entonces uno puede hacer, pues, un plan, arma, pues, como una estructura sobre las temáticas que va a manejar, las divide de pronto en capítulos, dice voy a profundizar en esto y demás. Y ese es un tipo de escritura, razonablemente, pues, como más reposado, en el que tú no tienes que estar esperando la instancia de la inspiración, sino que estás ejecutando, pues, como un trabajo, hay investigación, hay bibliografía, le dedicas esta semana, pues, a tratar de encontrar cosas, sentirlo, no sé. Pero en el caso ya particular de la literatura, eso sí es una cosa mágica. Pues, hay días en que te sientas y escribes tres páginas, y hay días en que te sientas y no te están en dos regrines. Pues, o sea, juega mucho el tema, pues, como de la inspiración y la creatividad, y quedar, pues, como contento con la historia que se está haciendo. Entonces, cuando hay inspiración, que uno arranca, pues, y es que van a escribir en un día tres, cuatro, cinco páginas, pues, uno está desbocado, por decirlo de alguna manera. Pero muchas veces ocurre que tú te sientas con la mejor intención y todo lo que escribes, después al otro día lo borras, no te gusta o no te gusta lo que estás escribiendo mientras tanto, y decididamente eso, pues, desaparece del original, ¿cierto? Del texto, pues, final. Es muy rotativo. Sí. Y, digamos, volviendo un poco, también retomando un poco la escritura más académica de tipo ensayo, leía yo en el abrebocas que tenemos de la comunicación perceptual que ocurre mucho que tú puedes estar escribiendo y en ese periodo puede haber un avance en algo que te cambie alguno de los argumentos, que te pueda cambiar la idea, digamos. Imagínate que tú como estudiante o como una persona que está iniciando el proceso de escritura, estás haciendo eso y, no sé, descubren algo y de pronto, pues, te tumba la tesis. ¿Cómo te enfrentas además a eso? Que, pues, digamos, no sé si también es un reto que sea en la literatura, que uno, pues, digamos que puede jugar, pero en lo académico sí es como que... Sí, sí, no, pero yo creo que juega en los dos sentidos. En el tema de literatura, porque hay como una especie de axioma que lo plantea como de manera muy bella y poética García Márquez, en el sentido de que, pues, desde luego la literatura es una gran mentira, es ficción, tú todo, en lo fundamental, pues, todo lo estás inventando o correlacionando, porque uno, pues, finalmente termina escribiendo sobre cosas que conoció y demás, lo que hace, pues, es como recrearlas. Pero el secreto, pues, de la buena literatura es que sea verosímil, verosímil, a riesgo de que sea, pues, una obra fantástica. Narran algunas de esas entrevistas que tuvo un periodo de sequía, una enorme dificultad cuando estaba escribiendo el tema de Remedios La Bella que a siguiente, pues, en Cuerpo y Alma al Cielo, porque él decía, yo la elevaba y la elevaba y no era creíble y borraba y estaba, pues, ahí empantanado, hasta que en el marco, pues, como del ejercicio creativo y enfrentado al hecho de que ella tenía que volar, ella estaba tendiendo unas sábanas en el patio de la casona y de pronto empieza un viento intenso. Y entonces, cuando empezó a ventear y las sábanas se movieron y él empezó a ver como alfombras voladoras y demás, dice, Remedios empezó a subir al cielo, subir al cielo y ya nadie la detenía. Pues, ¿por qué? Porque ese hecho fantástico era verosímil. Si hay un viento, si no sé qué, pues, las cosas se pueden dar. Entonces, claro, en el tema literario, pues, yo diría que el secreto estriba en que tú lo que estés escribiendo sea verosímil. Y entonces, cuando lees y relees lo que escribiste y la cosa no resulta verosímil, pues, finalmente no la aceptas. Entonces, ocurre lo que estás planteando, que un comentario de alguien, una observación de algún incidente, una frase que escuchaste, de pronto te da el argumento, pues, de la verosimilitud y ocurre que la anécdota que estás contando, pues, la vas a contar de manera diferente. Pero en el caso del ensayo, yo pienso que para hacer ensayos responsables, cuando tú estás haciendo un ensayo, o estás escribiendo un libro en donde sostienes una hipótesis, que la estás defendiendo, pues, el caso de la comunicación personal, por ejemplo, pues, dijéramos que una condición esencial, sine qua non, pues, del proceso, es el estudio. O sea, tú, cuando empiezas a escribir el ensayo, o no es ese mi caso, pero cuando yo empiezo a escribir el ensayo, no tengo la verdad revelada. O sea, sé la temática que voy a manejar, manejo, pues, unas premisas, pero el ensayo está asociado a mucha lectura y mucha reflexión y mucha bibliografía y mucha conversación con expertos y demás. Entonces, esas conversaciones van, ciertamente, pues, enriqueciendo mucho el tema. Pues, para citarles un ejemplo, dijéramos que cuando diseñamos el tema del modelo de la comunicación perceptual, nosotros hablábamos de, digo nosotros, porque el libro es producto, pues, como de un trabajo investigativo, no es que esté mayestático, pues, a una ruiz, por ejemplo, que es un trabajo colaborativo ahí en la oficina. Pero empezamos, pues, como a descubrir una cosa que hoy, en un libro, pues, que lo que se está escribiendo, tiene la mayor importancia, que es las creencias. O sea, cuando escribimos el libro de la comunicación perceptual, las creencias tenían, pues, un peso relevante. Pero ahora estamos escribiendo un libro solo sobre el tema de las creencias, porque ese concepto, pues, se fue ampliando de manera dramática y reflexionando más profundamente sobre el tema de las creencias. O sea, que es cierto lo que dices. O sea, hay influencias externas y demás que o modifican o amplían los conceptos. Listo. Entonces, eso nos responde un poco a una pregunta que teníamos ahí planteada, que es, digamos, ¿cómo es el ejercicio de escribir para ti? Si hay una planificación, si haces macroesquemas, si es diferente. Ya nos dijiste un poco que es un poco diferente para el caso de la escritura tipo ensayo de la literaria, pero, digamos, si tú nos quieres brindar y nosotros te podemos pedir un consejo, es como, ve, si tú quieres escribir o por lo menos arriesgarte y vencer ese pánico por la escritura, haz este macro texto, al menos escribe tu idea, o luego haz esto. O sea, ¿cómo qué herramientas tienes tú y qué consejos nos darías para ello? Bueno, pues mira, yo en los últimos años empecé a participar en talleres de escritores para aprender, porque también eso es una gestión muy válida. Uno de los talleres de escritores que me pareció como más interesante y finalmente se frustró la cosa porque el profesor no siguió, pero yo hice parte de un taller de escritura que montó EAFIT. Y entonces ahí aprendí que el tema de escribir es profundamente personal. O sea, no hay una fórmula mágica que te diga, pues, los gringos que están locos, escriben cómo ser escritor en 20 minutos, cómo dejar de fumar en 8 días, pues, están llenos de formulaciones, ¿cierto? Y entonces hay gente que cae en esa trampa, pero es que la literatura es arte. Pues, es arte. O sea, no es un Excel, no es trabajo, pues, de ingeniería, ¿entiendes? Entonces, cada quien aborda el tema de la escritura, pues, desde sus propias vivencias y de su propia perspectiva. Una obra, pues, como tan monumental como Cien Años de Soledad, pues, como para ser reiterativos, que tiene esa enorme cantidad de personajes y esas sacas familiares y esos enredos, pues, me imagino yo que para no enredarse, pues, habrá que hacer algunos tipos de tarjetas con los perfiles de los personajes y demás, pues, porque la cosa es muy enredada. Pero a mí se me ocurre, pues, estoy especulando, que tú vas a leer La Peste, por ejemplo, y yo no creo que eso tenga, pues, la exigencia de hacer ese tipo de planificación, ¿cierto? Hice referencia al Club de Escritores de AFIP, porque nos divirtió mucho alguna vez que una de las niñas que participaba era muy reticente a leer en público, pues, se moría del pánico, me imagino, porque el profesor nos ponía, pues, a leer lo que habíamos escrito. Y un día La Miqueta se armó de valor y salió, y nos dictó una cátedra sobre la novela. La que ya estaba, fue un gráfico. Era como un... Entonces nos decía, mira, la novela empieza aquí, entonces puso número uno, y empieza, pues, como a desarrollar, pues, una trama y una ordimbre, pues, con cinco personajes. Entonces puso ABCDF, pues, sí. Y fue haciendo un gráfico en donde nos decía, pues, cuáles eran las tensiones, en donde se iba a relajar. Una cosa, pues, planificada, del principio a fin, que nos generó, pues, mucha hilaridad y mucha incredulidad, ¿cierto? Pues, porque nos parecía que la muchachita estaba saliendo por la tangente. Conozco escritores que planifican muy bien, planifican muy bien, arman, pues, como la estructura, pero yo soy de la escuela de dejar a ser, o sea, la cosa... Incluso para el ensayo. No, el ensayo sí es más... El ensayo sí, exacto. Porque tú ya estás hablando desde un conocimiento en el que quieres exponer una idea y sustentar... Y que tiene una forma muy específica, ya, también, a nivel del circuito y de cómo se debe publicar y cómo debe ser esa forma de argumentar y de presentar. Pero no ocurre eso como en novela, ¿cierto? Exacto. Son dos instancias como distintas, claro. O sea, digamos, para el ensayo te valgo la urdimbre de la compañera, pero para la literatura lo dudo. Y eso que la urdimbre de la compañera, pues, que hablaba de las tradiciones y cuándo eso se ponía interesante. Yo tengo ahora un libro que está, pues, en proceso de edición, que releyéndolo, pues, después de que la editora me lo mandó, pues, corrigiéndome las barbaridades ortográficas que hago y todas las cosas, y entonces yo descubría, releyéndolo, que hay unos capítulos que son muy, muy ladrilludos, ¿cierto? Pues, otros que son más frescos y después de reflexionarlo mucho, dije, pero voy a dejarlo así. Es que hay unos temas que son ladrilludos para un ensayo, pero cuando lo empecé a escribir, yo sabía las cuatro tesis centrales que iba a sostener a lo largo del libro. Alberto, precisamente le iba a hacer, bueno, le iba a hacer una pregunta y me acabo de dar la otra preguntita. La primera pregunta, ¿cómo es enfrentarse a esos pares académicos, a esos pares evaluadores, cuando usted entrega su obra y le dice, no, tiene que cambiar todo esto? Esa es como la primera. Y la segunda es, ¿cómo enfrentarse al dominio público? O sea, que ya la gente empiece a leer lo que usted escribió. Sí, o sea, ambas son instancias de mucho pánico, ¿cierto? Yo recuerdo que le presenté un proyecto de, pues, le mandé una novela al Fondo Editorial de AFIT, pero muy embarentonado, porque estaba en el Club de Escritores y, pues, esas editoriales, me imagino que lo mismo hacen ustedes, tienen unos lectores, pues, secretos, que son los que hacen la evaluación. Y la directora, pues, dijéramos que del Fondo Editorial de AFIT era muy amiga mía. O sea, me mandó, pues, muy apenada la carta que mandó el escritor, que me volvió, pues, una faruca, ¿cierto? Tipo, el tipo decía, pues, que la cosa era una tragedia. Yo no tenía ningún, no había, pues, talento y demás, ¿eh? Eso, pues, desde luego, es un golpe al ego, porque uno siempre está escribiendo, pues, para ganarse el premio Nobel, ¿cierto? Entonces, eso se vuelve muy fregado. Pero el tipo tenía razón. O sea, realmente yo me estaba tirando en la historia. El tema del ego en la escritura es una cosa muy jodida y uno lo asume como con una cierta superioridad intelectual. Y yo, pues, mi revólver es más largo que el tuyo. Yo soy, pues, yo leo mucho. Eso lo dice uno, pues, íntimamente, pero no lo confiesa. Porque uno es muerto de miedo de que lo lean y lo deselmascaran. Entonces, fue muy terapéutico para mí las consideraciones que hizo ese lector y borró una cuenta nueva. La volví a escribir y después la publicamos. Pero pienso que da mucho miedo. O sea, básicamente lo que hay es que vencer, pues, el temor. Ya después de que uno empieza a envejecer y ya tiene algunos libros escritos, entonces ya uno lo tiene sin cuidado. O sea, es distinto escribir ahora que escribir en un principio. Porque el gran descubrimiento es que los libros no tienen que gustarle a todo el mundo. Ningún libro tiene que gustarle a todo el mundo, sino que cada libro tiene un lector. Entonces, a mí me da mucha satisfacción que yo vendo 300 libritos y de pronto dos personas llaman y me dicen que les gustaron. Entonces, bueno, ya hice la tarea. Le gustó a encontrar dos lectores. Digamos sobre ese tema del pánico también. Pues, aprovechando que tú has manejado los dos estilos o, digamos, los géneros. Sí. Se me viene a la mente un poco lo que mencionaba mucho Foucault en una entrevista que se le hace que se llama El Bello Peligro, precisamente sobre el ejercicio de escribir y cómo el discurso se vuelve. También, volviendo a tu texto de la comunicación perceptual, cómo el discurso puede ser disruptivo y cómo cambiando hasta el género se puede cambiar la relación de poder y el discurso mismo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y que él menciona, uno a veces escribe para perder la imagen, ¿no? Pues, como para perder su rostro, que no me cuestionen cuando se trate de escribir, que no me digan quién soy. Sí. ¿Cómo tú ves este tema, digamos, en los dos géneros? Porque uno pensaría en el académico, uno no escribiría para perderse, para dejar su rostro, pero en el literario sí. ¿Tú has sentido un poco eso, que cuando escribes en el género literario...? Pues, mira, yo, de todas maneras, pues, digamos que yo soy muy elemental. Hay un filósofo argentino, Berguel, me parece que es que se llama, que escribió un libro, una diatriba contra el academicismo, ¿no? Bueno, hablando de que en el sector académico, en las universidades, en el mundo editorial, van, va llenando, se va gravitando de una serie de personajes con unos egos enormes, llenos, pues, que tratan con su escritura, con la sustentación de sus hipótesis, con la construcción de sus tesis, escriben, pues, como para pasar a la historia. Me da mucha gracia porque Berguel, por ejemplo, es un tipo que destroza a luminarias de la intelectualidad como Hegel. Por ejemplo, él dice que Hegel era un perfecto imbécil que escribía con la premeditada intención de que nadie la entendiera, ¿cierto? Porque muchas veces, dijéramos que el ocultarse implica también ser, pues, como ininteligible, ¿cierto? Entonces, esa ininteligibilidad se supone, pues, que te genera un, dice el escritor, pues, que está metido en ese rollo, un prestigio, pues, intelectual que lo convierte, pues, en un autor de... En el caso mío, pues, yo no me he psicoanalizado, pero nunca hago grandes disgresiones alrededor, pues, de lo que me ocurre íntimamente, de si estoy disfrazándome, no, yo gozo mucho escribiendo, me fascina y soy un total irresponsable, o sea, en el sentido de que no tengo carga de premeditación, pues, ya sé que no voy a pasar la historia, ya sé que no me gané el premio Nobel, pues, escribo porque me... porque es lo que más me fascina, lo que más me gusta hacer, y sin grandes pretensiones, pues, no... Sí tengo, pues, en el tema de los ensayos, sí me interesa, pues, dijéramos que haya credibilidad, que me vean serio, que la bibliografía está bien tratada, que la hipótesis está, pues, bien sustentada, pero no tanto desde el tema de la trascendencia, sino como desde el respeto mismo, pues, por la academia y por el tema que estoy tratando, y en literatura sí soy totalmente irresponsable, no tengo premeditación. Listo. Bueno, de pronto, o sea, porque yo lo pensaba un poco sobre ese pánico, y aquí entonces unimos dos preguntas, sobre ese pánico, digamos, por ejemplo, yo no me atrevo a escribir, yo todavía tengo mucho que recibir para ponerme a decir algo, pero sobre ese pánico, uno a veces puede pensar mucho en la opción de que uno lea así como en la antigüedad o antes, como que la gente simplemente, pues, escribió algo y hasta lo sacaba anónimo, eso no es tan posible, por ejemplo. Pero todavía es posible, todavía es posible, porque pienso que la gente puede escribir y soltar, y las redes ofrecen muchas posibilidades y demás. En mi oficina hay una niña que es antropóloga, pero ella no sabe, pero ella realmente es una escritora, y entonces suelta unos textos en Facebook que a mí me parecen iluminados, y ella tiene pues 26 años, pero ella no sabe que es escritora ni lo quiere aceptar, entonces yo le digo, pero por Dios, mira qué cosa tan bella escribe, y entonces ella cree que esto ya le estoy, no me creo, como yo no le creo, pues, a muchos amigos que lo hacen, ¿cierto? Pero, es que yo pienso que es como, es lo mismo que ocurre con el pintor o con el músico, pues es, hay que hacerlo, yo empecé a escribir una novela desde los 18 años, y cuando me metí a esta actividad, pues, de las comunicaciones y la publicidad, yo era un poco un niño prodigio en las áreas creativas, entonces en las revistas especializadas que salían de publicidad y mercadeo, no digo pues cada mes, pero dijéramos que tal vez en 10 años, tres veces me hicieron entrevistas, pues cuando yo era niño prodigio, y ahora pues no, eso no tiene raíz de ser, pero en las tres entrevistas me sorprende a mí, alguna vez le he lembrado con mis hijas, que en las tres hago una confesión, ¿cierto? y digo, mire, yo estoy escribiendo una novela, que no voy a terminar jamás, pues yo lo verbalizaba así, me parecía que estaba haciendo una afirmación inteligentísima, pues una novela que es más un ejercicio académico, en el que yo pues dijéramos que me recreo, construyendo frases, pero no tengo ninguna otra atención, y realmente lo que tenía era pánico, pues me daba miedo que me volvieran, que me volvieran hilachas, y que me dijeran pues que tan hablador de carrete, y tan prodigioso con los textos publicitarios, y tan mediocre como escritor, es que es un muñeco. Ahí hay un poco, ¿cómo lograste, o yo siento que, como nos has dicho, logrado vencer un poco esos temores, ¿no? ¿Cómo se llega a ese punto, digamos, y darías a personas que quieren iniciar en este camino, para ir venciendo esos temores? Sí, mira, a mí me parece que, que la escritura, incluso el ensayo, pues, o la literatura, pues es un acto profundamente personal, o sea, eres tú la persona que está escribiendo, y no pueden escribir por ti, o sea, eso no, no es, no es delegable, ¿cierto? Y cuando tú empiezas a escribir, no tienes que, tener toda la experiencia, es escribiendo como, como la vas adquiriendo, pero, en términos de tono, de la manera como abordas la historia, o el ensayo, como lo escribes y demás, no existe mayor diferencia entre el texto que escribes a los 25 años, y el que escribes a los 80, de verdad, por el contrario, hay un proceso de, de recaimiento, ¿cierto? en general, pues, porque es una manifestación artística, pues, también los grandes músicos, los grandes pintores, no, no tienen ese nivel, ¿cierto? Entonces, si a mí me dijeran que, que me pusieran el predicamento de aconsejar al niño, yo le decía, arranque, ya, ya, pues, es que no hay que adornarse, no hay mucho que aprender, porque es arte, es arte, o sea, es el Picasso que hacía trazos prodigiosos cuando tenía 14 años, es eso, el que está ahí, es que, es que escribir, que es una, una vocación, nació contigo, ¿cierto? Entonces, arriesgate, o sea, hazlo, no, no, no pasa nada, entre otras cosas, porque puede que te agarroten, pero también eso, en el aprendizaje, te, 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 qué cosa tan bella es la que escribiste, o qué hipótesis tan interesante, y con eso basta, porque pues, no se trata de que te vean millones, ni que cambies el mundo con tu escritura. Alberto, para que terminemos y agradeciéndole por aceptar la invitación, quiero que nos cuente cómo, usted nos decía que desde muy pequeño escribe, ¿cómo incentiva esa pasión de escribir todos los días? Bueno, yo creo que eso, eso no lo hacía en el pasado, o sea, yo, yo en el pasado tenía la vocación, y entonces, pues, me imagino que los fines de semana, o, o una vez al mes me sentaba, pues, porque el organismo me, me, me lo pedía, pero, pero eso, como, como, como con todo, pues, eso es un trabajo volviendo un hábito, y hoy no soy capaz de acostarme sin haber escrito algo, ¿cierto? Pues, yo tengo mucho trabajo y demás, pero es mi manera de descansar. Entonces, la semana escribo, tal vez una hora, pues, diaria, y el fin de semana escribo, todo el fin de semana, y escribo para mí, pues, para los proyectos, en los que estoy, o sea, yo llego a la finca, y el sábado, todo el día estoy escribiendo, y el domingo, todo el día estoy escribiendo, todo el día, todo el día, o sea, me levanto, escribo, paro a almorzar, sigo escribiendo, y hasta cuando me vaya a acostar. Pero es un hábito, tampoco hay una fórmula, para seguir parafraseando a García Márquez, García Márquez se levantaba, se ponía su ropa, pues, de trabajo, ¿cierto? y se encerraba de ocho, como hasta la una de la tarde, y ahí ya paraba, pues, ese es su método, habrá otros que tengan métodos distintos, pues, pero eso ya se va volviendo, es que es una pulsión, o sea, no puedes evitarlo, pues, si amas eso que estás haciendo, ¿no? Ok, Alberto, agradecerle por aceptar la invitación a hacer nuestro noveno capítulo del podcast Ciencia y Cultura, La Pasión de Escribir, en su segunda temporada, y agradecerle también a Andrea por haber moderado esta conversación, y hacerle también la invitación a un autor para que nos siga acompañando en el Fondo Editorial ITM, y quiero que nos despidamos con una invitación para que los oyentes, lea en ese libro que usted tiene con nosotros de la comunicación perceptual. Mira, ese es un texto, pues, que a mí me sigue gustando mucho, porque sí tiene, pues, maneja unas premisas que son francamente disruptivas, que además, en términos empresariales, nosotros lo hemos puesto a prueba en la aplicación del modelo perceptual en retos de comunicación complejos, y ha funcionado. Dijéramos que el libro tiene el inmenso aporte de poner en tela de juicio como unas axiomas que giran alrededor del tema de la comunicación, por ejemplo, la teoría del posicionamiento para la publicidad, la teoría de la comunicación para desarrollo, para la comunicación social, revalúa todo el concepto de la segmentación socioeconómica, de la segmentación por género, por edades, por educación, privilegia el tema de las creencias para efectos de la segmentación, pero fundamentalmente me parece que es otra mirada. Yo creo que la crisis del mundo contemporáneo es la ausencia de distancia, que no haya pensamiento crítico, y la comunicación perceptual está inspirada, y a todo lo largo del libro lo que hay es pensamiento crítico, que me parece que es la necesidad de hoy. Gracias.